De fiesta se encuentra el ejido Puente del Carmen desde el pasado 8 de julio, una de las fiestas más grandes por la devoción que hay a la Virgen del Carmen. Se encuentran llevando el Rosario de Aurora, donde se reúnen más de 100 fieles recorriendo las calles del ejido para llegar a la misa. Ya por las tardes hacen presencia las peregrinaciones de los diferentes barrios y comunidades pertenecientes a la parroquia del Puente del Carmen, acompañados como ya es costumbre en las fiestas patronales por la banda quien toca a la Virgen del Carmen. El próximo miércoles 16 de julio es la fiesta grande y cientos de creyentes estarán recibiendo el Escapulario del Carmen por las manos de los sacerdotes que concelebrarán en la misa de las 12 del mediodía. Al término de la misa se lleva a cabo el Teatro del Pueblo con la participación de diferentes artistas locales y regionales. El patronato de la fiesta y el párroco invitan a toda la población a disfrutar de los Rosarios de Aurora, entradas de cera, misas y del Teatro del Pueblo y juegos mecánicos.